¡Que tranza mis hermanos! Bienvenidos de nuevo al canal de Newswell, el día de hoy les voy a enseñar como pegar un bate, ¿no? Ya les enseñé por lo básico como empezar con un patito, después con un 360, el calentamiento, un reverso, lo que es el invertido, lo que es el rolo, ¿no? Entonces vamos como que en la evolución de los trucos para que ustedes, los que van empezando, lo vayan practicando. Los que ya saben pegarlo y tienen algún comentario que sumar, igual en los comentarios será chido que lo dejen para la gente que está aprendiendo, pues también le hacen sus comentarios y vean cuál es su estilo y cómo lo hacen ustedes, ¿no? Yo en este caso les voy a decir cuál es mi estilo y cómo lo hago yo, ¿vale? Entonces vamos allá mis hermanos, lo primero que hay que hacer es agarrar la ola, ¿no? Este truco no es nada sencillo, es un truco complicado, cuando lo empezamos a pegar hay que tener mucho cuidado con el cuello, con la espalda baja, igual que el invertido, porque aquí caemos con los pies cruzados, entonces hay que tener todavía mucho más cuidado, ¿vale? Entonces vamos a empezar de esta manera. Digamos que vamos corriendo la ola de la izquierda, entonces tomamos la velocidad, nos posicionamos muy bien en el buggy, corremos la ola, agarramos la velocidad de velocidad y vemos lo mismo que en el invertido, que la ola se está cerrando, tenemos el tubo, sentimos la sombra del tubo en la espalda, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es, en ese momento, subimos y al momento de subir, en lugar de hacer como el invertido, que con el invertido cuando subimos, pegamos así, ¿ok? Con el rolo nos quedamos y lo hacemos así, con el backflip, cuando lleguemos a la cima, lo que tenemos que hacer, digamos que tú vas bien posicionado, y estás llegando a la cima, aquí, tú vas a agarrar la punta de tu buggy duro, la parte de aquí duro, y vas a apuntar el pecho con el buggy y vas a aventar la cabeza hacia enfrente y hacia atrás, a la misma vez que cruzas las piernas, ¿ok? Para que de esta manera, digamos que tú vas así, tú, cuando salgas de la ola, tu cuerpo va a arquear hacia atrás, ¿ok? Y tu cabeza hacia atrás, para caer lo más plano que se pueda, ¿ok? Si no lo caes plano, va a ser muy difícil que lo termines, esto es lo que te va a costar cuando estés entrenando este truco, ¿no? Cuando lo estés practicando. Entonces, si tú lo pegas, y al momento de girar, lo caes con la punta, te vas a hundir, ¿no? Entonces el chiste es intentar que cuando caigas, caigas de esta manera, lo más plano que se pueda, ¿vale? Porque esto te va a ayudar que cuando caigas, pum, te caíste, vas a bajar los pies y vas a girar el cuerpo para salir de la ola y poder continuar, ¿ok? Y vamos de izquierda, entonces lo vamos a hacer rápido en movimiento, subes, pum, lo pegas, pum, caes, bajas piernas y giras hacia afuera. No, no giras hacia adentro, giras hacia afuera para que puedas llegar a posicionarte y regresar al lugar, ¿no? Ese es el truco del backlit. Es un truco muy complicado, entonces hay que estarlo intentando, 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 intentando. Y no se les olvide, antes de empezar a hacer los trucos, antes de meterse a surfear, caliente. Es muy importante porque así evitamos lesiones y evitamos también calambres. Porque en este tipo de trucos, cuando cruzamos las piernas, regularmente llegamos a tener muchos calambres en las pantorrillas, ¿no? Entonces hay que calentar bien las pantorrillas, hay que tomar mucha agua antes de entrar a surfear. Y, pues, a practicar, mis hermanos. Eso es todo lo que les voy a enseñar el día de hoy. Les voy a dejar como en todos los videos y tutoriales que he estado haciendo. Un video antes de esta plática y después para que vean en slow motion como es como yo voy haciendo los pasos, ¿vale? Espero les funcione, espero les ayude. Y ya saben, mis hermanos, ayúdenme compartiendo, ayúdenme suscribiéndose, ayúdenme dándole like para que la gente que viene atrás de nosotros, pues, vaya aprendiendo y aprenda mucho más rápido. Y los chavos, los niños, pues, se motiven más y se metan en lo que es el deporte más de lleno y dejen otras cosas atrás. Así que, para esto estoy haciendo estos videos. Gracias por apoyarlo. Y, mi gente, nos vemos en la próxima, hermanos. ¡Gracias!